buenos días aquí estamos esperando a ver dónde cuervo porque el vendaval un viento huracanao imposible hay que tener un buen pájaro y hay que tener afición para colgar un día como hoy llevamos dos días fatal dos días imposible pero claro se van los días venía hasta el coche parece que lo va bueno es que os cuento voy a contar ya que no a lo mejor no voy a colgar porque hay que buscar una brigada muy buena y una bagua donde el pájaro no le pegue mucho viento muy difícil muy difícil porque el viento entra por todos lados eso no vamos a esperar a ver si a la tarde está la cosita mejor se aplaca un poco bueno deciros os voy a contar porque de esto se entiende de todo y no se entiende de nada esto es imposible de una modalidad una cacería como siempre he dicho no y decimos todos los aficionados de que es imposible esto no hay quien lo entienda os cuento una anécdota que me ha pasado este año con un pájaro con una morfología preciosa el pájaro lo cuero yo el primer día me da un puestazo quieto sin tocar los alambres con el cuello tic 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 precioso me da un puesto buenísimo primer puesto que le doy segundo puesto cuero cuero el pájaro y el pájaro se pone a trabajar me veo venir me veo venir un pájaro un volado por una vereda yo estaba acompañado con un amigo y le digo mira lo que viene allí y al toro bravo que viene allí y ya venía un plumao se paraba chichi cuchichi 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 el del campo mi pájaro lo miraba recibiéndolo pum 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 llega el pájaro de campero le da una huerta le da otra huerta pum y se me monta en el arbolillo por detrás se me montó allí dándole de pie picoteándole a la jaula le digo vamos a ver si se tira se tiró le entró por delante pim mi pájaro sigue una maravilla curriri 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 cabezma 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 cantando por alto dando de pie piñones una cosa preciosa bueno pues sigue el pájaro y me escucho atrás mía un pájaro dando de pie pim 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 cuando menos miro me entra me entra por delante mía llega el arbolillo llega la pájara también la la hembra la hembra el mazo no se movía delante el campero la hembra le da la huerta le da la huerta le da la huerta y mi pájaro reclamo recibiendo como estaba pim 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 de buenas a primeras así me reclamo co 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 y se aplasta y los calentados y los dos camperos se aplastan también se quedan aplastados los tres pasan seis o siete minutos mi pájaro callao mi pájaro se levanta se levantan los camperos empiezan a picar ya no cantaban ya mi pájaro no cantaba no seguía dando de pie los camperos ya no se puede tirar no tiráis nunca cuando se está callado porque es que ya furmina el pájaro al reclamo y más habiéndole tirado un pájaro también el primer pájaro no lo había afectado porque el pájaro había seguido bien y le había entrado la collera y hizo gesto ese de apagarse no se si vieron un águila o lo hizo mi pájaro no lo se se fue la collera andando se fueron se fueron mi pájaro quieto callao 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 así en 10 minutos o 15 minutos callao mi pájaro pies la canta otra vez de pie piñones de buenas a primeras se calla y el pájaro ya no canta más y el pájaro ya no canta más pues ya nos levantamos los dos nos fuimos y hace dos o tres días vuelvo a sacarlo otra vez cuere con el pájaro pájaro muy quieto reclamo callao mirando una hora sin cantar quieto parado le canta un campero dándole de pie el campero dándole cuchichir 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 el reclamo callao y no abrió el pico en toda la tarde no abrió el pico me podéis decir el que entienda de esto bastante que le ha podido pasar porque yo no lo puedo entender un pájaro que se le ha hecho las cosas bien un pájaro que ha trabajado bien que ha recibido bien y en el otro puesto el pájaro no abre el pico ahora hay que seguir probando otra vez lo voy a sacar otra vez vamos a ver si el pájaro le afectó el pájaro que le tiré porque el pájaro siguió el pájaro no tuvo ningún fallo de nada perfecto falló en la segunda en la segunda en la segunda en la segunda collera la collera que le entró ahí falló el pájaro vio algo el pájaro notó algo o sea acordó del tiro pero si se hubiera acordado del tiro no hubiera cantado más o no hubiese seguido más no sé lo que pasa ahora hay que esperar unos días y volverlo a sacar otra vez a ver qué plan tiene ese pájaro por eso le digo señores que esto no hay quien lo entienda por muchos libros por muchos que se escriba no hay nada que hacer esto es una modalidad muy difícil y única en el mundo ¿de acuerdo? y no me la doy de entendido es lo que vivo es lo que he vivido y es lo que cuento ¿de acuerdo? hasta luego a ver lo que opinamos de esto la señora no hay nada que hacer no hay nada que hacer no hay nada que hacer y el mundo que la de entendido que se sigan es lo que Buckley